Al alrededor de un 90% del origen de los incendios que se registran en el país, ya sean mercados, viviendas, entre otros en el verano, es de origen eléctrico, señaló el especialista de higiene y seguridad. Cualquier tipo de inición puede iniciar un conato de incendio hasta llevarnos un incendio grande. Estamos viendo ya que iniciamos con el incendio, el primer incendio que tenemos en el año en el mercado oriental. Como tenemos nosotros datos y la referencia que el 90% de los incendios es de origen eléctrico, ya vimos que en el mercado oriental fue de origen eléctrico el incendio. Es tan fácil que nosotros tenemos que desarrollar una actividad de prevención más hoy, en estos momentos, para evitar estos tipos de incidentes, con la compra de extintores, con las inspecciones que pueden hacer los compañeros de la Dirección General de Bomberos, y se puede controlar un sinnúmero de eventos que pueden causar grandes pérdidas. Recuerden que los activos que nosotros protegemos, su valor es inmenso respecto a un acto de prevención como es el orden y la limpieza, como es el de mantener inspeccionados los sitios o lugares donde haya o exista material combustible, y el tener controlados los puntos de ignición. Rodríguez recordó que hay suficientes normas para evitar y prevenir cualquier incidente de índole de incendio, y agregó que casi nadie acostumbra revisar las conexiones eléctricas. Nicaragua tiene un código que es el código 100 en la parte eléctrica, y también tenemos referencia de la NFPA. Es tan sencillo como adoptar las medidas del uso de los materiales que sea el correcto, el uso de la prevención que sea el correcto, la distancia entre objetos que son inflamables y objetos que no son inflamables. También el uso que podemos tener de algunos elementos que pueden reaccionar entre sí, buscar cómo tenerlos separados. Nosotros tenemos suficientes normas en Nicaragua para poder evitar y prevenir cualquier incidente en esta índole de incendio. Recuerden también que los pequeños negocios deben de tener ya una inspección por la Dirección General de Bomberos, que no cuesta nada, solo es de ir a traer al bombero y que haga una inspección en la parte eléctrica. Además, hasta se da una constancia de cómo está el negocio por parte de los bomberos en cuestiones de incendio. Nosotros tenemos la mala costumbre de que cambiamos las cosas hasta que dejan de funcionar. No tenemos el hábito de ver la vida útil, real de los objetos y hacer el cambio. Noticias 12, Darlene Tellez